¿Qué pasa si un equipo se quede sin técnico? Bueno, nunca será lo óptimo que un equipo se quede sin técnico a tres semanas del arranque de un torneo, con una pretemporada ya trabajada, con una idea de juego ya bien entendida, entonces pues en ese sentido sí, creo que sí se equivoca Chivas. Yo no lo veo como la mejor decisión, ni que se hizo en el mejor momento, pero Chivas tendrá sus razones y al final solo el rendimiento del equipo dirá si fue un error o no. Difícil pregunta porque no sabemos en su totalidad lo que ocurrió, pero lo que llama la atención es que si realmente hicieron un análisis y no vieron las cosas del todo bien con Ceballos, pues tuvieron un tiempo considerable para tomar la decisión y no a pocos días de que arranque la competencia. Chivas es un equipo ya con jugadoras de cierta experiencia, recorrido, con calidad. Sí les puede costar quizás la adaptación al arranque del torneo por la falta de fútbol en tanto tiempo y por adaptarse a la nueva idea de juego del técnico que llegue, pero no creo que sea algo grave. El plantel que tienen es un beneficio en este caso, pues hay algunas jugadoras que con sus individualidades pueden resolver los partidos en lo que el equipo se adapta a un nuevo sistema. Aún y con la salida de Chito, yo no lo veo fuera de los favoritos. Hay un muy buen plantel, así que creo que Chivas va a tener una muy buena entrenadora o entrenador y que le podrán sacar provecho a esta plantilla. Yo creo que Guadalajara estará peleando como quiera lugares de clasificación. ¡Gracias!